hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero mostrarles cómo crear su currículum vitae en photoshop aunque ustedes no lo crean podemos crear documentos acá también quiero enseñarles a crear su currículum vitae o su hoja de vida como también le llaman para que ustedes puedan demostrar a los empleadores que ustedes son unas personas creativas ya que vamos a crear un diseño moderno un diseño muy creativo que espero que les guste y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro documento nuestro lienzo de trabajo cabe mencionar que pueden usar cualquier versión de photoshop habrán algunas cosas que cambien algunas opciones que no sean las mismas o no se llamen igual desde ya esta parte esta ventana de photoshop ya les va a parecer diferente entonces me voy a crear nuevo ustedes pueden darle clic en archivo crear nuevo ahora me voy acá en la parte de imprimir y voy a abrir una un lienzo tamaño carta que es el estándar al menos en mi país es el estándar para presentar documentos formales acá tenemos un 8.5 por 11 pulgadas está bien resolución en 300 ahí lo dejamos modo de color lo ponemos en cmdk porque va a ser para impresión 8 bits y el fondo quiero que sea color transparente vamos a empezar de cero esto ni siquiera el fondo vamos a tener muy bien ya tenemos nuestro lienzo de trabajo ahora quiero ver las reglas nos vamos al menú vista y acá donde dice reglas le doy clic y vean que ya aparecen acá estas reglas en pulgadas 8.5 pulgadas aquí está entonces la voy a poner en porcentaje y voy a marcar acá puedo sacar una de las líneas guías y voy a ponerla en el 40% vamos a dividir nuestro lienzo de trabajo y ya verán porque voy a tomar una herramienta de rectángulo sólido una forma sólida no trazado ni píxeles sino forma acá donde dice forma el relleno de la forma va a ser color blanco voy a dárselo yo ahí está y voy a crear esta forma color blanco lo voy a poner acá lo voy a ajustar bien y ahí está ya tenemos esa forma de color blanco ahora voy a tomar siempre esta forma cuadrada y voy a crear una forma y les voy a mostrar algo yo tengo acá los archivos que vamos a usar para este currículum acá tengo la foto de un nerd que va a ser el por ejemplo el titular de nuestro currículum y he creado una paleta de colores de los colores que voy a utilizar y esto nos va a servir mucho porque ya tenemos los colores preestablecidos y eso se los recomiendo que ustedes lo hagan siempre que van a crear un diseño que tengan ya los colores preestablecidos y colores exactos como lo hacemos acá con la paleta de colores pueden buscar paleta de colores en una página de internet que se llama color lovers les voy a dejar acá en pantalla el enlace para que ustedes vean de qué página estoy hablando y a este cuadrado vean lo que voy a hacer voy a dar doble clic acá donde tenemos el icono de la forma y cuando me aparece el selector de color automáticamente mi puntero se vuelve en cuenta gotas y voy a tomar el color ven así es como trabajamos con las paletas de colores bien esto lo voy a ajustar acá al 40 por ciento que tengo de de mi currículum y voy a agregar otra forma ahora un rectángulo redondeado y se lo voy a agregar acá como una especie de pestaña pero voy a tirar acá otra línea guía en el 20 por ciento para que esté justo al centro y acá voy a poder alinear todos estos estas formas que estoy agregando acá muy bien ya tengo esta ahí la estoy alineando vean que ya queda como una especie de pestaña si a ustedes este rectángulo redondeado no les aparece tan redondo como a mí pues entonces sólo seleccionan ese rectángulo el segundo que agregamos se van al menú ventana acá arriba y en la ventana que dice propiedades van a dar clic y se va a abrir esta ventana donde ustedes pueden acá justamente modificar el radio de cada uno de los de las esquinas de este rectángulo ahí podemos ponerle incluso le pongo 40 se cambian todos a 40 y queda más redondo el rectángulo y lo que voy a hacer acá es seleccionar las dos capas con shift clic derecho combinar formas ahí combinó las formas para tenerlas en una sola capa lo voy a poner acá arriba muy bien ahí tenemos esto ahora voy a duplicar manteniendo presionada la tecla alt vean arrastro hacia abajo una nueva copia ahí está voy a sacar la paleta de colores a la nueva copia le voy a aplicar el color de esa paleta de colores hago lo mismo duplico y aplico el color celeste muy bien vean que ya va tomando forma acá voy a agregar otra forma cuadrada aquí al fondo la voy a llevar hasta el fondo veamos la paleta de colores voy a tomar el gris para que esa parte quede de color gris ahora voy a agregar un estilo de capa doy doble clic a la capa blanca a la forma blanca que tenemos y voy a agregar una sombra paralela pero esta sombra le voy a modificar el ángulo se lo voy a dejar en cero para que la sombra vaya de derecha a izquierda y ya van a ver lo que vamos a hacer a sucede algo sucede algo que esta capa la tenemos hasta abajo entonces la sombra se está proyectando abajo de todas estas formas que tenemos de colores entonces tengo que llevarla hasta arriba tiene que quedar hasta arriba para que la sombra se proyecte encima de esas formas y ahí la tenemos yo estaba moviendo los controles y no veía nada y era por eso acá estamos acá modificamos nosotros vamos a bajar un poco la opacidad y creo que ya está bien entonces damos la impresión de que esta parte de la forma blanca está encima de estas otras muy bien ahora voy a agregar un círculo acá vean para que el círculo nos quede perfecto voy a mantener presionado shift mientras lo hago y al soltar ya queda un círculo perfecto no importa el color igual lo voy a hacer más pequeño presionando shift se mantiene la relación de aspecto para que no se deforme y ahí está bien bien lo dejo ahí al centro moverlo y vamos a tomar la fotografía creo que ha quedado acá ha quedado la elipse encima de todo vamos a tomar la fotografía del nerd y la ponemos acá vamos a hacer más pequeña siempre presionando shift muy bien me acerco acá lo vamos a colocar bien en la elipse voy a hacer más pequeño para que se vea bien el rostro de la persona ahí está bien vean que nos han quedado acá estas partes en color blanco entonces damos clic derecho a la capa de la fotografía la rasterizamos damos a rasterizar capa ahora nos vamos seleccionamos esta herramienta de selección voy a poner un cuadro acá presiono shift para agregar un cuadro de selección más acá muy bien hoy nos vamos al menú edición y donde dice rellenar según el contenido damos clic en ok y ahí está ya rellenamos con pixeles del mismo color ahí está nuestra foto ahora vamos a agregar el nombre de la persona le vamos a poner marty mcfly por poner un ejemplo nada más marty mcfly uy perdón mcfly muy bien ahora nos vamos a a la herramienta de texto bueno ya agregamos el texto ahora acá donde podemos modificar todas las propiedades del texto si no pueden ver esta ventana pues se van al menú ventana y donde dice carácter ahí le damos clic para que aparezca esta ventanita muy bien acá asegurémonos siempre de utilizar fuentes que sean bastantes universales que estén en todas las computadoras porque porque lo vamos a exportar en pdf este documento entonces vamos a ponerle ariel porque no ariel solo para que sea una fuente pues bastante universal ponemos la vamos a poner en color negro no hay problema o un color que no sea del todo negro vamos a probar este color pero bien vamos a poner yo acá ya tengo algo modificados estas estos parámetros 25 vamos a quitarle que si está bien que sea todo en mayúscula bien ahí tenemos ya está y le vamos a poner acá otra capa de texto vamos a poner por ejemplo diseñador gráfico esta lógicamente tiene que llevar otro tipo de letra regular creo que está bien vamos a quitarle donde está todas mayúsculas y vamos a agregarle este color de en medio este celeste más oscuro ahí estamos vamos a poner al centro le vamos a bajar lógicamente en 20 está bien ponemos en 20 y ahí está vamos a agregar una capa de texto habilidades esta será también en un tipo de fuente delgada vamos a ponerle narrow esto será en color blanco muy bien voy a acercarme y voy a ponerlo acá vamos a ponerlo así habilidades voy a bajarle un poco el tamaño está en 25 lo vamos a poner en 18 y ahí está bien voy a agregar yo acá un cuadro de texto vean lo que hago con la herramienta de texto arrastro y creo un cuadro de texto en este podemos manejar lo que son los párrafos si puedo modificar algunas cosas voy a poner diseño gráfico diseño gráfico un tamaño de texto vamos a ponerle 14 vamos a ponerle 12 voy a hacer un poco más grande el cuadro para que quepa bien el texto vamos a ponerle diseño web le voy a poner dibujo le voy a poner animación publicitario por poner algo acá vamos a seleccionar y vamos a modificar el espaciado le voy a poner 20 en el espaciado ahí está vamos a tomar acá la herramienta de formas herramienta de forma personalizada y acá arriba donde aparecen las formas estoy seguro que les va a aparecer una estrella entre todas estas entonces vamos a buscar esa estrella aquí está muy bien vamos a agregar estrellas ahí está vean que como ya tenemos de fondo el color blanco ya se agrega este color blanco para que tengamos las estrellas bien alineadas vamos a agregar acá vean una línea guía ahí esto nos va a dar la seguridad que la estrella estará en el centro ahí muy bien vamos a agregar otras vean que ya nos aparecen las líneas guías no hay donde perderse para que queden bien alineadas entonces ahí ya tenemos esta parte ahora sí podemos eliminar llevar nuevamente hacia arriba estas líneas guías para que no lo veamos todo el tiempo ahí está vamos a agregar hobbies por ejemplo voy a duplicar esto ya saben cómo duplicar manteniendo presionado la tecla alt y sólo arrastro entonces lo coloco bien acá le voy a poner pasatiempos pasatiempos ahí está y voy a agregar estos iconos que tengo por acá los voy a agregar todos y acá ya viéndolos pues voy a decidir cuál tomar ahí están los voy a agrupar los voy a poner acá iconos muy bien ya tenemos el del avión le voy a quitar la visibilidad a los que no esté utilizando necesito el de vídeo el de cámara y qué otro pasatiempo a deportes ahí está ahí tenemos estos cuatro los voy a seleccionar con control para seleccionarlos individualmente sólo estos cuatro y los voy a hacer más pequeños ahí vean cómo los hago más pequeños ahí está bien entonces acá voy a agregar unas formas circulares acá vamos a agregar unos círculos de color blanco se agregaron a la carpeta o al grupo de iconos y no quiero eso bien vamos a agregar estos acá dos aquí y dos de el otro lado acá alineados muy bien voy a agregar acá ariel narrow 12 y el primer pasatiempo sería viajar vamos a bajar un poco más y ahora sí vamos a trabajar con estos iconos voy a seleccionar uno vean acá les voy a enseñar algo cuando nosotros seleccionamos estos iconos se selecciona todo el grupo vean toda la carpeta entonces nosotros tenemos que ir a este filtro que está acá arriba y ponerle que queremos seleccionar sólo capas no el no el grupo completo entonces ya nos aparecen acá los iconos vamos a pasar el grupo de los iconos hasta arriba para que todos los iconos se muestren acá vean acá estamos viajar muy bien ahora algo que sí es relevante en el currículum vamos a agregar la parte de contactos vamos a poner acá contacto acá vamos a agregar toda nuestra información personal vamos a tomar uno de los círculos blancos y lo vamos a llevar hasta abajo creo que este podría ser incluso un poco más grande le vamos a poner 18 ahí está bien entonces si este es teléfono le vamos a poner un teléfono 502 bueno dirección le vamos a poner san salvador por poner algo vean acá sería correo electrónico mi correo arroba gmail.com por ejemplo acá sí vamos a bajarle al tamaño ahí está y aquí abajo vamos a poner que sería como información adicional vamos a poner edad 25 años soltero esto lo pueden agregar ustedes como un ítem adicional no en una sola línea pero lo vamos a dejar ahí a forma de de algo práctico ahora vamos a tomar los íconos acá tenemos el de correo electrónico lo vamos a hacer más pequeño y y nos falta el de teléfono que está acá ustedes lógicamente pueden buscar otros íconos como ésta en una página llamada Flaticon que les va a aparecer acá en pantalla ahí hay muchos más íconos que ustedes pueden descargar quiero ordenar todas estas capas bien voy a copiar esto voy a duplicarlo siempre manteniendo presionado alt la tecla alt pero vean que se duplica dentro de la carpeta o el grupo donde yo lo tenía entonces lo llevo hasta arriba y cierro y cierro el grupo que se abrió que es éste ahí está ya lo tenemos hasta arriba me voy a a la ventana de carácter le voy a poner un color negro muy bien acá están las habilidades y lo voy a duplicar más veces por acá y para acá muy bien muy bien ya lo tenemos ahí entonces le ponemos a ésta un sobre mí ahí está lo vamos a centrar nuevamente que es el sobre mí en esta sección irá algo que ustedes cómo se describen ustedes qué cosas pueden mencionar que creen que pueden ayudar a mejorar sus posibilidades de conseguir trabajo educación experiencia laboral ahí esa sería creo yo la sección con mayor contenido y acá referencias que son personas que pueden hablar bien de nosotros aquí me comí una E referencias en mi país se acostumbra a agregar referencias personales o sea personas que pueden dar buena fe de nuestro trabajo pueden ser unos ex jefes o personas que nos hayan contratado anteriormente cosas así agrego nuevamente el cuadro de texto ahí está y lo voy a modificar al 12 le pusimos regular y le voy a quitar las mayúsculas ahora vamos a otra vez pegarlo en ipsum y ahí está podemos ponerle acá párrafo y le ponemos justificado esto vean para que se vea mejor y podemos modificar ahí acá en educación ya va a cambiar un poco la cosa aquí voy a modificar y le voy a cambiar el tamaño con la herramienta de texto voy a hacer esto vean vamos a hacer como una línea de tiempo voy a agregar unos círculos pequeños acá de un color un gris más o menos así y también de ese mismo gris voy a agregar acá como una línea de tiempo vamos a hacer ahí está tomamos me voy a acercar más ahí y creo que quedaría aquí no sé voy a ver luego dónde van a quedar esos puntos pero acá puedo poner un título vean solo copio esto un título para ese título lo que viene ah perdón perdón esto era educación ahí está perdón por esa laguna mental que tuve pero seguimos vamos a hacer algo voy a seleccionar esta forma del fondo la forma blanca y le voy a poner el candado esto es para que podamos hacer este arrastre vean si no le pongo ese candado se va a seleccionar también y lo que quiero yo aquí es duplicar todo esto entonces y ahora si siempre presionando alt duplico y ya tenemos acá la información sólo de llenar lógicamente todo esto lo voy a llevar hasta arriba ahí está y vamos a tomar con el cuenta gotas acá el gris más claro de nuestra paleta de colores y ahí está y vamos a agregar una forma sólida acá vean más o menos ahí ahora vamos a tomar la herramienta pluma vean lo que voy a hacer voy a agregar una forma atrás de estas formas que acabamos de agregar vean bueno no me la pinto del color que quería pero yo puedo hacerlo acá sin ningún problema vean ahí está pero tengo que ponerla atrás de todas las formas y vean lo que hace da una impresión como si fuera un pedacito de papel una viñeta de papel puede agregarle un poco más de presencia a estos cuadros vean ya sólo lo seleccionamos y ya le vamos a agregar una sombra paralela pero acá el ángulo lo vamos a poner en menos 90 grados o sea que venga a la luz desde abajo hacia arriba la distancia la vamos a modificar el tamaño también y la extensión más o menos vean que es una sombra sutil entonces doy clic derecho a la capa y le digo copiar estilo de capa quiero copiar ese estilo y lo agrego también acá pegar estilo de capa a la de pasatiempos y a la de habilidades clic derecho pegar estilo de capa y se agrega también acá vean acá está este teamwork lo vamos a poner vamos a hacer pequeño pequeño y lo ponemos acá donde están las referencias lo que voy a hacer es que voy a poner la carpeta iconos hasta arriba para que se muestren todos los iconos acá y vean para guardarlo es sencillo nos vamos a archivo guardar como y acá nosotros vamos a poner bueno tengo la carpeta la carpeta cv ahí en la carpeta cv lo vamos a guardar le voy a poner un nombre sin título no hay problema pero acá vamos a elegir photoshop pdf vean tenemos esa opción le ponemos photoshop pdf y le ponemos acá tiene que estar esta opción seleccionada capas no como copia y le damos clic en guardar nos va a aparecer esta ventana adicional donde nos pregunta si queremos conservar capacidad de edición de photoshop se la quitamos porque va a pesar demasiado optimizar para previsualización rápida le decimos que si acrobat puede ser el 5 está bien compresión acá en las imágenes vamos a ponerle 100 entonces calidad de imagen la ponemos en en alta está bien ahora le damos guardar pdf muy bien ya lo guardo veamos en la carpeta acá está vean sólo pesa 973 kilobytes es muy liviano y si lo abrimos nos vamos a topar con esta sorpresa voy a veamos acá veamos acá está todo y vean voy a usar la el zoom y vean lo que sucede las imágenes en jpg lógicamente se van a degradar un poco pero vean lo que pasa con el texto se mantiene porque se convierte en un diseño vectorial vean incluso las formas que agregamos se convierten en vectores y por más que nosotros le demos zoom no se degradan vean no se degradan para nada está genial para que nosotros podamos hacer vean en el caso de los iconos se degradan pero no hay problema acá la línea de tiempo que hicimos no se degrada para nada y eso es lo genial de crear en photoshop nuestro currículum y exportarlo a un pdf ya tenemos nuestro currículum con un diseño muy original y muy moderno sólo les pido que dejen su comentario de un pulgar arriba suscríbanse como agradecimiento por esta clase de cómo crear su currículum y pues compártanlo con otras personas para que puedan hacer su propio currículum desde luego claro toda esta los iconos que utilice la fotografía que los tengo acá la paleta de colores se las dejo en un enlace en la descripción para que ustedes puedan descargarlo y también como regalo les voy a dejar la plantilla para que ustedes ya sólo modifiquen estos datos y hagan su propio currículum en base a este diseño entonces para agradecerme por favor dejen un comentario den un pulgar arriba y compártanlo para que más personas puedan también crear su propio currículum muchas gracias esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!